Yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque hablamos español y Antillana es nuestra tierra Porque somos borinquanos, isleños de pura cepa Porque somos diferentes, que todo el mundo lo sepa Porque somos diferentes, que todo el mundo lo sepa Yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Sangre del indio taíno, sangre de la raza negra Sangre de razas antiguas que nos dejaron su herencia Que llegaron a mi tierra de distintas procedencias Que llegaron a mi tierra de distintas procedencias Yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Que llegaron a mi bandera no cabe en la americana Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana 500 años de historia forjando la patria nuestra Abriendo el surco y sembrando semillas de independencia Nuestro pueblo está de pie y luchando con conciencia Nuestro pueblo está de pie y luchando con conciencia Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Está llegando el momento de la decisión suprema Nuestra patria reverdece, de luz el alma se llena Nuestro pueblo canta y baila a ritmo de bomba y plena Nuestro pueblo canta y baila a ritmo de bomba y plena Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana Porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana